Feliz semana, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. En Paflona se desarrollan diferentes actividades para celebrar el Día del Niño, cargado de muchos dulces y alegría. Con regalos y dulces, estos niños disfrutaron de un día diferente. Como es la celebración del Día del Niño, no podemos dejar pasar por alto este tipo de fechas, porque igual los niños son el presente y son el futuro. Tenemos que realmente empezar a integrarlos a la sociedad, tenemos que empezar a hacer este tipo de eventos, que son muy reconfortantes para ellos. Actividades lúdicas también se realizaron, acompañadas de los padres de familia. Estamos rescatando cosas que se hacían antes, yo creo que preocuparnos por la niñez, enfocarnos en actividades que los involucren es muy importante, los niños son el futuro de nuestro país, de nuestro mundo. Una actividad muy linda, gracias a Dios se nos dio, hasta Dios nos colaboró con un clima maravilloso, un sol espectacular y lo mejor de todo, los niños han estado súper contentos, súper felices. Durante el día se realizarán varios encuentros en diferentes puntos de la ciudad, acompañados de las autoridades policiales.